Juan 5 del 1 al 3 y luego del versículo del 5 al 16 Llevar a que se cure Lo primero es, quieres curarte y la clave para salir adelante es querer que vos quieras lucharla, pelearla a esta vida y es como aquellos que están internados en terapia y la luchan para vivir y siguen y la pelean vos también luchala a esta vida en cada minuto y cada segundo peleala para seguir adelante para lograr tus sueños y tus proyectos pelea para que puedas vivir paso a paso este camino por eso no dejes de caminar por la búsqueda de tu salud espiritual y psíquica sentirte bien y luchar por lo que amás pero por el otro lado está, se curó cuando te dejas tomar por Dios y tocar por Él estás invitado a caminar la vida, a no tirarte abajo tenés mucho por dar y por hacer qué lindo es saber que se van dando pasitos y que vas caminando en la vida así que vamos, hay que caminar y cada uno a su ritmo en su tiempo y su momento no dejes de caminar en esta vida porque vos sos importante y tenés grandes cosas por ver pero eso sí como diría el mostaza Merlo paso a paso y por último atacaban es sabido que en la vida también tendrás situaciones de ataque en donde al defender la vida y la verdad y vivir en ella también te van a atacar por eso no te desanimes debes seguir adelante y llevarles a luz de Dios que está en tu corazón y si te atacan es que estás haciendo cosas si no te atacan preocupate porque capaz que no estás haciendo nada en fin Dios sabe que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y con Jesús hasta el cielo no paramos que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!